Música Nunca estudié yo, la verdad nunca, nunca nos puso mi papá. Nosotros trabajábamos, nosotros mi papá sembraba, nosotros le íbamos a sembrar a la sabón, le íbamos a sembrar maíz, a limpiar la milpa, a zacatear la milpa, a piscar, sembrar frijol, de todo, y mi papá pues era muy pobrecito, y desde allí pues yo me crecí, crecí grande, encontré un hombre, me casé, él vivió bien conmigo, yo tuve 15 años viviendo con él, de esos 15 años que yo viví con él, viví muy bien con él, pero lo que pasa que allí se atravesó una hermana mía, y por esa hermana yo pasé mucha mala vida la verdad, me pegaba, y él quería juntarnos, entonces yo no me quise juntar con él, o sea con ella y él, sino yo de allí pues me vine con mis hijitos, de allí me vine y sí pues él pues andaba con ella, pero pues él me iba a ver, no, y me decía, no, que mira que tú te vas por allá, que tú te vas a mantener, que hay muchas cantinas y quién sabe qué, yo sí le contestaba, porque la verdad yo tenía coraje, digo mira yo que me mantenga con mis hijos, yo veré cómo me voy a mantener, pero me vine embarazada de uno de mis hijos, todos los otros chiquitos, sin barachitos, yo sin baraches, como quiera que sea, yo lavé, planché, hacía sebo de casa, así mantuve mis pobres hijos, unos estudiaron, otros no, pero de que yo estuve sola, nunca supe lo que fue, cuando él me decía que yo iba a ir, no supe nada, yo allí me puse a trabajar diario, diario me tenía que ir, entonces mis hijos, los más grandes, yo me iba y ya más tarde, como eran como las seis de la tarde, yo no llegaba, me iban a encontrar hacia Torre allá abajo, allá me iban a esperar, ya nos veníamos, yo que les traía fruta, yo que les traía comida, yo que les traía pan, todo me daban, todo me regalaban, y luego me regalaban ropita, y me decía mi hijo al mayor, ay ama, tú pedirás, sí mijo, mejor que me digan, es una mujer que anda pidiendo, y no que me vayan a decir, tú fuiste a robar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!